Música Estamos conmemorando este 22 de marzo el Día Mundial del Agua y es por esa razón que el Vicerrectorado de la Universidad Mayor de San Andrés ha organizado un importante evento. Hemos organizado un seminario en el cual vamos a tener diferentes ponencias, ponencias muy importantes. Va a estar el Viceministro de Medio Ambiente, luego va a estar el Dr. Edson Ramírez por parte de la Universidad Mayor de San Andrés, un importante glaciólogo conocido a nivel internacional y nacional. Tendremos la presencia del señor Bernardo Guarachi para tener la visión del conocimiento local quien nos va a mostrar, él es montañista, por tanto nos va a mostrar qué es lo que ha estado sucediendo en las montañas durante estos años y finalmente vamos a tener la presencia del ingeniero Gonzalo Vladimir Iriazos, él es interventor de EPSAS. Un día muy importante para reflexionar, para concientizarnos especialmente en el uso adecuado, eficiente, uso eficiente, racional del agua, de este líquido elemento fundamentalísimo para la vida que cada vez es menos y nosotros mismos somos los responsables muchas veces de contaminar el medio ambiente, de contaminar nuestros ríos, entonces queremos decirle al pueblo oliviano desde los medios de comunicación de hacer un uso eficiente. Todos tenemos que acostumbrarnos a hacer un uso eficiente del agua y aprovechar al máximo lo que tenemos. Cada lluvia que cae es agua que escurre y se desperdicia. Nosotros podemos utilizar, si en cada una de nuestras viviendas nosotros pudiéramos hacer una utilización, por ejemplo, de lo que son cosechas de lluvia, en el campo cosechas de niebla, utilizar los artefactos de bajo consumo, economizar el agua, podríamos por lo menos llegar a un estado más favorable. La cordillera real está totalmente, un 50% ya afectado con retroceso de glaciares. Yo creo que necesitamos ordenarnos de una vez por todo, porque con la basura hemos causado un gran daño a nuestro Pachamama. Entonces, pues, hay que empezar a reflexionar y corregirnos. Eso es lo que voy a hacer una recomendación en esta participación.